Hola, buen día, aquí estamos iniciando el cafecito y como ya lo dije anterior, nuestra invitada es la señora Francesca de los Santos, es la directora del Intran, el Instituto Nacional de Tránsito, Transporte, Movilidad y todo lo que se inventaron los legisladores con ese nombre larguísimo que lo hubiesen dejado como ley de tránsito y todo el mundo lo entendía. Pero bueno, vamos a, buenos días, y bienvenida a usted y a su equipo que es bastante numeroso y estaban temprano aquí. Venga chica, con el aroma y el sabor inconfundible del café, Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Muchas gracias. La directora quiere que, gracias dama, que el tema central sea el consumo responsable del alcohol. Por la cantidad de accidentes de tránsito y de muertes que se generan en el país, que está alcanzando cifras récords. Así es que vamos a hablar de este headline, de este tema de Tómatelo en Serio. Sí, muy buenos días. Buen día. Básicamente, vinimos específicamente a eso, a comenzar a implementar lo que es la campaña Tómatelo en Serio, si tomas, no manejes. Entonces, ustedes han visto, incluso tuvimos un accidente hace unas semanas donde cinco jóvenes que estaban, pues, bajo los efectos del alcohol y a altas velocidades en las carreteras tuvieron un accidente fatal, muy lamentable. Y así todos los días en nuestras carreteras estamos teniendo una serie de accidentes que está el alcohol de alguna manera involucrado. Esta campaña lo que le dice a la ciudadanía no es que no tomes, sino que si va a conducir, no lo haga, que tome las previsiones del lugar. Y entonces la ley 63-17 establece que se deben coordinar las acciones para que la DGC pueda hacer estas pruebas de alcoholimetría en las vías. Entonces, los agentes de DGC estuvieron un año entrenándose, no únicamente aquí, sino también con un equipo de la policía de Búfalo, pero también con un equipo de la policía de Monterrey, México, también de Mérida. Y entonces, luego de este entrenamiento, que estuvimos seguros que estábamos todos listos, porque un punto de revisión de alcoholemia no es tan simple como tres agentes en las vías dirigiendo un operativo. No, no, no. Es toda una estructura donde hay ambulancias, donde hay grúas, donde hay varios agentes, donde se distribuye la toma de la muestra, donde hay una prueba que es, bueno, que solo detecta si hay alcohol y otra que detecta el grado de alcohol para ver si se está violando la ley. Esto ya lo comenzamos en la ciudad de Santo Domingo. Duramos una, tuvimos una campaña de cerca de tres meses en las redes, con activaciones en las universidades. Recuerden que nuestros jóvenes de 15 a 25 años son los que más están perdiendo la vida en estos siniestros de tránsito. Y todo esto se prepara tres meses y luego comienzan los operativos que hace la DGC. Al principio no se multa, sino únicamente que se hace todo el proceso a una manera de educación. Todavía en Santo Domingo, que ya se están haciendo estos puntos de revisión de alcoholemia, no se está multando todavía, pero ya próximamente pues la DGC iniciará en Santo Domingo a multar y aquí en Santiago pues solo lo que es las pruebas. No sé, me gustaría... Esta infracción de conducir borracho, ¿qué pena tiene? Bueno, la ley establece entre 5 y 10 sueldos mínimos, la multa por haber sobrepasado. Por ejemplo, establece que un conductor normal no puede exceder .25 mililitros aspirados en el aire, pero establece que todo conductor de transporte de pasajeros es cero el límite. Y a los motoconchistas, .10, siempre y cuando no estén dando un servicio de transporte de pasajeros. Entonces, en base a eso... ¿Eso equivale a más o menos en copa o en vaso? Esa es una pregunta que siempre se hace, pero dependerá mucho, incluso depende de muchas cosas. De la bebida también, de la bebida alcohólica. Tiene que ver el tipo de alcohol, si es hombre, si es mujer, si es flaco, si es gordo, si es más alto, si es más bajito, si se ha alimentado bien ese día o no. Por eso, cada ser humano puede reaccionar diferente al nivel de alcohol. Por lo tanto... Las mujeres que siempre están a dieta se emborrachan más fácil. Exactamente. Aquel ser humano que es flaco se emborracha más fácil que uno que sea gordo. Entonces, hay muchos ingredientes que pudieran establecer, pero cada ser humano es totalmente diferente. Habría que ponerlo a tomar y hacerle la prueba a ver si llega a este nivel. Entonces, me gustaría que la ciudadanía conozca en qué consisten estos aparatos y me gustaría llamar al comandante Uribe para que haga esta explicación de una manera breve. ¿Y usted trajo un borracho para hacer la prueba? Vamos a ver quién quiere hacerse la prueba. ¿Cómo que quién quiere hacerse la prueba? Sí. Para que ajuste. Alguien que no haya tomado, le vamos a dar un traguito de alcohol para que veamos las diferencias. Yo quiero que le haya desayunado. Sí. Bueno, esa es la idea. Para que no se prenda. Para que no se prenda. Para que no se prenda. No se prenda aquí en lo que el comandante explica. Bien. Ok. Buenos días. Buen día. Este, aquí tenemos el primer alcoholímetro, que es el de tamizaje. Es con el que realizamos la primera prueba, que nos dice si existe, si hay presencia de alcohol o no en el conductor. Si hay presencia de alcohol, pues ese conductor va a pasar a una carpa que tenemos en el operativo, parte de la instalación del operativo, donde un médico, que es quien maneja este otro alcoholímetro, que es el evidencial. Este alcoholímetro, se le puede agregar la información del conductor, toda la información de su licencia, es introducida aquí, nos dice el nivel de alcohol que tiene el conductor en el organismo y nos imprime un comprobante con dos copias. Una que es para el conductor y una que queda en poder nuestro, como dije CED. Ahí es bueno que se sepa que, como se hace el operativo, es que las personas que exceden el límite establecido por la ley, la ley establece que la DGC lo mantiene durante un periodo de tiempo hasta tanto sus niveles de alcohol disminuyan. ¿Y qué hacemos? Le damos agua para que la persona vaya disminuyendo el nivel de alcohol. Si en el tiempo establecido por la ley no lo logra, pues tiene que llamar a un familiar para que lo vaya a buscar y el vehículo entonces es remolcado por la DGC, se lo lleva a la DGC y al otro día la persona pues tiene que venir a recogerlo. Es un operativo muy amplio. Es muy amplio, incluso se establece que tenemos que tener en la vía cerca de 200 metros, porque recuerde que hay una ambulancia, una grúa, hay una serie de hasta reductores de velocidad, es todo un operativo. Por eso los agentes estuvieron cerca de un año entrenándose en varios países de Latinoamérica para que conocieran exactamente cómo es. Y no es mejor como lo hacen los americanos. Es la misma metodología. No, pero yo no uso nada de eso. Sí, realmente lo uso. Yo lo veo en YouTube, yo me dedico a eso, a ver eso, persecuciones de ciudadanos por parte de la policía. Cuando detienen uno porque ellos creen que tiene un grado de alcohol superior, lo que lo ponen es a caminar, caminen esa línea en dirección recta. Si el tipo titubea, usted está preso y ya. Sí, pero eso es ya cuando usted mismo lo dijo, una persecución. Pero ellos también implementan este tipo de trabajo así mismo con estos operativos. Pero que yo veo como que muy costoso ese aparataje. No, no. No, es muy simple. La idea de esto no es fiscalizar, no es multar al individuo. Es salvarle la vida. Y por eso es que establecemos estos puntos de revisión con todos estos equipos, con toda esta formalidad, la cantidad de agentes. Es para evitar que ese conductor logre, siga conduciendo bajo los efectos del alcohol. Y también tiene otro propósito y es que mientras estemos con un conductor ahí, todo el que vaya pasando va a pasar a una velocidad mínima. Y va a ver el trabajo que estamos haciendo. Y va a pensar, le tocó a él hoy, yo crucé, pero mañana me puede tocar a mí. Y es para crear conciencia con el ciudadano. Todo esto es prevención. Yo creo en la conciencia de un pescozón, un conductor borracho y preso. En eso que yo creo, pero bueno. Por eso tienen que ser tan amplios. Porque estamos tratando con personas que no están en su juicio. Ustedes creen que están en Suiza. Que a los dominicanos que hay que emplearlos. Pero bien, vamos a unos mensajes para que entonces la gente nos haga una prueba con un caballero que se bebió un trago. Dice él que fue uno. Y con otro que no ha tomado nada. Así es que no se muevan. Bueno, el tapón permitió que Tony llegara finalmente. Yo he hecho a ver que salga media hora antes. Hay muchas cosas ahí. Hay que aclarar. El Intran no puede hacerlo solo. La directora de lo que vino fue a hablar de alcohol. DJ Z no puede solo. Olvídese de eso. Olvídese de eso. Tiene que contar con el concurso local en cada lugar. Ese tema será para otro día. Oye, estamos hablando de Roma, de Roma, de Wiki. Que las mujeres son las que más beben ahora. Los problemas que crea la compañía y la productos. Hay muchas razones. Yo he dejado eso ahí. Sal más temprano y ya. Directora. Bueno. Continuemos. Aquí tenemos dos candidatos a hacerse la prueba. Entonces, el DGC va a proceder. Hay uno que le hicieron la prueba de cosas una vez y se quemó. Que no fue de alcohol. ¿Cómo se llama la prueba que le hicieron a ti? ¿A ti, Pedro? Ah. No quiere de que yo lo diga aquí en público. Salió estéril. Oye, pero ven acá, Tony. Va a tomar aire. Y va a soplar en el cono sin necesidad de pegarse. Tome aire. Sopla acá. Ok. Gracias. Negativo. Si está en verde, es negativo. No, en verde no. Dice no. Dice negativo. Ah, ok. Dice no. O sea, en este caballero no hay presencia de alcohol. Ok. Vamos a ver el otro. El otro. Vamos a ver con el otro borracho. Vamos a ver. Va a tomar aire. Va a soplar en el cono sin necesidad de pegarse. Gracias. ¿Qué dice? Aquí sí. Dice positivo. Para que ustedes sepan, a él se le dio un trago de alcohol para que viera positivo. Ahora podemos determinar, ver cuál es el grado de alcohol. Esa es la segunda prueba que determinará si él está por encima de los niveles que la ley permite. Bien. Bueno, ver que las boquillas que utilizamos vienen totalmente selladas. Y no son reusables. Va a tomar aire. Lo va a retener un momentito. Va a soplar aquí hasta que yo le avise. Sople, 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 sople. Gracias. Gracias. Esa muestra se da por encima de los puntos 25. Entonces, en estas vistas que estamos viendo aquí detrás, hay una carpa donde estas personas se invitan a estar un rato ahí, se les da agua y cada media hora se les mide el nivel. Si a las dos horas logran reducir el nivel, se les permite ir. Si no, tiene que venir un familiar a recogerlos y la DGC, pues, retira el vehículo. Pero eso es solo en campaña, ¿verdad? En la campaña que ustedes están haciendo de información. Sí, en el caso de que la persona esté por encima del nivel, inmediatamente es multado, la DGC, retira el vehículo y tiene que venir un familiar a buscarlo. Pero hablemos en términos de cantidad. ¿Cuánto es lo tolerable? Eso le explicaba. Por ejemplo, si a usted y a mí nos dan la misma copa de vino, yo puedo alcanzar el nivel muy rápido y usted puede tomarle mucho más tiempo. También, la masa corporal. Masa corporal, hombre, mujer, edad, tiene que ver con muchos. No, no. Ya. Tiene que tomar aire y soplar constante. No muy fuerte ni muy bajo, constante. Con relación a lo que usted comentaba anteriormente, aunque dijimos que solo veníamos a hablar de alcoholímetros. No, usted, porque me pidió la explicación técnica. Mira, es como usted dice, hay que reforzar a la DGC, básicamente. Recuerden que Intran es el órgano regulador y DGC es el organismo operativo, el que esté en las vías, pues, teniendo todos los controles. Acaban de graduar 300 nuevos agentes que lo vamos a dedicar únicamente a temas de tránsito. Ahora mismo se están entrenando en las vías, junto con los que ya tienen la experiencia, pues, para poder reforzar provincias como Santiago, la misma ciudad de Santo Domingo y otras provincias que tenemos, por ejemplo, como Hermanas Mirabal, donde usted tiene tres municipios importantes y apenas hay cuatro o cinco DGC. Definitivamente no dan abasto, pero también está la parte de educación de la ciudadanía, señores. Entonces, la gente, el 90% de los siniestros ocurre por el comportamiento de las personas. Entonces, más que multar y todo esto, lo que buscamos es como este proceso, educar, educar en lo que la gente tiene que hacer. Hay que ver los resultados en Santo Domingo con estas pruebas. Sorprendentemente, en todas ellas que hemos hecho, ya van cerca de cinco, el 50% no está por encima de los niveles, no ha consumido alcohol. El 50% ha consumido, pero no el 50% está por encima de los niveles. Entonces, la gente tiene resultados. Vamos a ver. Bien, el joven acá nos dio un 0.20. Está por debajo. Está por debajo del límite. El límite es un 0.25 miligramos en aire expirado. O sea, él se puede ir. Es un conductor. ¿Qué tomó él? ¿Tomó? Ron. ¿Ron? ¿Pero qué cantidad? Un trago, medio vasito. ¿No trago? ¿De lo chiquito? Pero hay que tomar en cuenta que es recientemente, recientemente que tomó esos dos tragos. Si él ahora mismo sale, se toma una botella de agua y en cinco o diez minutos vuelve, va a tener en el organismo. Muy bien. Está clarísimo ahí. Como le expliqué ahorita, aquí están las dos copias. Cómo no. Muchas gracias. Entonces, hoy comenzamos con activaciones en las universidades, en la UAS. Hoy estará un equipo de DGCET y del INTRANT, donde están la licenciada Vilma y la ingeniera Kendra, que son las que instruyen en estas activaciones junto a la DGCET, enseñándole a los estudiantes en qué consiste todo esto. Recuerden que son nuestros jóvenes de 15 a 25 años que están perdiendo la vida por efectos del alcohol. Porque son los que más toman ahora. Son los que más toman y siempre la violación va a exceso de velocidad. Y las hembras son las que beben más ahora, increíble. Siempre va a exceso de velocidad. Entonces, lo que tratamos es de llevar el mensaje. No es que no tomes, pero si tomes, no conduzcas. Ingeniero, usted dijo que van a egresar 300 agentes de la DGCET. ¿Qué formación es que le dan a esos agentes? Bueno, esos agentes tienen cerca de ocho o nueve meses en un centro. Ellos son... Pero eran militares, eran policías. Son militares, no, claro. Tienen una formación de policía militar. Son militares, pero muy jóvenes. O sea, su primera experiencia va a ser en el tránsito. Que fue una de las medidas que establecimos desde Intran. Porque necesitamos una nueva generación de policías solo conocedores de los temas de tránsito. ¿Y se les exige un mínimo de escolaridad? Claro, sí. Cuarto de bachillerato. Incluso fíjense que en el llamado que está haciendo la DGCET a que entren nuevos agentes, se establece que tengan hasta el cuarto de bachillerato. ¿Y qué formación le dan en defensa personal, en tiro? Porque vemos civiles que agarran un DGC y vuelven un disparate. Entonces, eso hay que acabar con eso. Claro que sí. Todo eso es parte de lo que es una instrucción militar que tiene todo su proceso. Y ellos cumplen las diferentes etapas. Lo diferente es cómo se preparan en lo que es la Ley 63-17, de qué manera tienen que proceder con cada uno de los temas de la Ley 63-17, abundando, o sea, complementando lo que es su instrucción como militares. Entonces, estos nuevos agentes se están entrenando con los que ya conocen todo lo que se hace en las vías, pero también en situaciones como esas. No únicamente cómo tienen que comportarse para interactuar físicamente con una persona. Ustedes tuvieron aquí un caso en Santiago, un señor que le rebató a un agente de DGCET porque le iba a poner una multa, porque estaba parqueado en la acera y le rebató el talonario. Esta persona tuvo un año, perdón, tuvo un mes de medida de coerción preso, porque definitivamente ya la DGCET somete a esos civiles que agreden a los agentes. Pero hay un caso que me llamó a mí la atención, porque las instituciones usualmente no defienden a sus miembros, eso pasa en la policía, en el ejército, de un DGC que demandó a una conocida esposa de un pelotero, que es una influencer, una cosa de esas, y él la demandó personalmente, él. ¿Qué respaldo le dio la institución a ese agente? Bueno, realmente la institución puso cerca de tres abogados con ese caso a defender a esos agentes. Se recuerden que anteriormente el código era diferente, los militares eran juzgados a través de sus instituciones, ahora no. Entonces lo que hacen las instituciones es que apoyan con su cuerpo de abogados a ese agente en esos casos, y definitivamente las pruebas están. Donde tú andas en una jipeta que no tiene placa, que quien conduce no tiene licencia, tienes toda la de perder. ¿Y qué ha pasado en ese caso? Bueno, en ese caso se procedió como se tenía que proceder. ¿Pero todavía está en los tribunales o ya hay una sentencia? No, ya eso terminó. Realmente... ¿Hubo un arreglo? No, no hubo ningún arreglo. O sea, en esto no hay arreglos. Por ejemplo, ese señor que arrebató, no, no hay arreglo. Ustedes sube de coerción. ¿En el caso de la mujer del pelotero? En el caso de tendría que buscar los detalles, pero sí se sancionó, se multó por la placa que no tenía el vehículo, la persona que no tenía la licencia, y todas las faltas que tuvo el conductor. Ahora bien, el acto, lo que ocurrió, bueno, pues ya tiene otros procedimientos que tienen más que ver con las licencias. Vamos a colocar unos mensajes para la continuación del cafecito de hoy. Bueno, dos temas que nos faltan sobre los alcoholímetros. Primero, la donación, fue una donación, ¿verdad? Sí, estos alcoholímetros fueron donados por la Yard. Es un organismo que trabaja a nivel mundial promoviendo el consumo responsable. Y nos regalaron, bueno, nos donaron ocho del más grande, que es el que da la muestra, da la prueba, y 37 de estos más pequeños. Entonces, en cada punto pueden haber tres de los pequeños y uno o dos de los grandes. Por lo tanto, la DGC va a poder activar ocho puntos de chequeo al mismo tiempo en cualquier parte del país. Entonces, básicamente, hemos seguido trabajando con esos. Hay otras entidades que se han mostrado interesadas en seguirlos donando y, bueno, nosotros todo será bienvenido. Es bueno que se sepa que en estos puntos trabajan cerca de 15 agentes. Dependiendo del lugar, muchas veces ellos piden refuerzo, ya sea con la Policía Nacional, los lince, los militares, y también cada uno de los agentes, casi siempre son mujeres. El agente es mujer, el primero que hace la primera prueba al conductor y todos tienen una cámara colocada que graba la interacción entre el conductor y este agente de la DGC para que luego nadie alegue ignorancia en el proceso. Pero en lo que ya hemos hecho en Santo Domingo, les puedo decir que lo hemos hecho en varios puntos de la ciudad, desde una clase alta, media alta, media baja y muy baja. Y la verdad que se activan mecanismos diferentes, pero ha ido muy bien. La ciudadanía, como le mostramos primero de qué se trataba, pues ha ido aceptando lo que son estas pruebas. Bueno, hay un televidente que temprano hizo una pregunta. Él dice que los que tienen remolques, en el caso de él es para transportar un bote o un barco. Él dirá que es un barco, yo creo que debe ser un bote lo que él tiene. Pero quizás es un yate. Un remolque. Un remolque. Dice él que tienen dificultades para conseguir placa y a veces tienen que ir a Santo Domingo para que le inspeccionen allá el tráiler. Sí, realmente ese es el proceso. Pero, por ejemplo, hay provincias que nos han solicitado llevarle la inspección allá. Por ejemplo, tuvimos el caso de un grupo que tenían tráiler para transportar los caballos. Entonces, eran muchos tráileres, eran cerca de 30. Se le hizo la inspección en el lugar y se cumplió con todo y solo ellos tuvieron que ir a pagar la parte ya que corresponde a DGI y obtener su placa. Pero si hay una solicitud donde hay un volumen, pues Intran se mueve a cualquier localidad y les hace la inspección. ¿Y cuáles son las exigencias que debe tener? Bueno, hay varias exigencias. Tienen que ver hasta con el nivel de soldadura, las condiciones del vehículo, las gomas de este tráiler, dependiendo de qué va a transportar, las luces, todo lo que tiene que ver con que el tráiler sea seguro, se inspecciona y en base a esta inspección el Intran establece unos códigos que son los que la DGI utiliza para emitir la placa de ese tráiler. A propósito de inspección de vehículos, ¿se va a resolver ya lo de las revistas? ¿La inspección va a ser real? Sí, en este mes ya lanzamos la licitación. Es una licitación que hemos tenido que trabajar mucho para prepararla porque no hemos fundamentado en la experiencia de varios países latinoamericanos cuáles han sido más exitosos en este proceso. Y al final Costa Rica es un país que ya tiene 20 años con la inspección técnica vehicular implementada, un país con muchas características parecidas al nuestro y nuestros equipos ya han estado participando en entrenamientos a través de un acuerdo donde nos apoya la Organización Mundial de la Salud. Se han ido a entrenar en este proceso, incluso hemos visto móviles, talleres de inspecciones móviles, unidades con dos líneas, con cinco líneas y ya estamos listos para poder lanzar el proceso porque nuestros abogados trabajaron con los de ellos. Las cosas que ellos entendían que debían reforzarse, pues nosotros hemos tenido la ventaja de que lo vamos a poder reforzar desde el principio y esperamos ya en este mes de octubre lanzar el proceso de licitación. ¿Y eso no debe incluirse como parte del proceso de la emisión del marbete? Son dos cosas diferentes. El marbete lo que establece es el pago de un impuesto por tu estar en la vía. La inspección técnica vehicular es lo que valida la calidad y la seguridad de ese vehículo que está en la vía. Pero me refiero que el proceso de hacer eso para incluirlo en el costo del marbete del vehículo. Lo que pasa es que como la ley establece dos instituciones diferentes para hacerlo, habría que ver de qué manera tú mezclas estos dos procesos. Anteriormente la ley lo que establecía era que el Intran era quien debía emitir las placas. Incluso establece la ley que las placas ya deben ser en la parte de atrás y en la parte frontal del vehículo. Por un tema de tecnología, de que ya hayan cámaras que por seguridad puedan tomar el vehículo por todas partes. Entonces estamos a la espera de que la DGI implemente lo que es la placa en la parte frontal y la trasera, porque por ejemplo ya nuestros peajes están listos para leer esas placas con nueva tecnología. Pero que la confección de placas debiera ser del Intran. El cobro es que lo siga haciendo la DGI. Pero la ley ya... Son cosas ilógicas que la DGI tenga que ver con un asunto de placas. Que hay muchísimos vehículos sin placas por todo el retraso que hay. Así es. Entonces debiera ser el Intran, que es el organismo que fue creado para vincularse a todo lo que tiene que ver con el tránsito. Déjelo un segundo. Vamos a colocar unos mensajes para la parte final del cafecito de hoy. Bueno, ya entramos a los minutos finales de esta comparecencia, de esta conversación con la... La ingeniera. No, yo sigo diciendo la ingeniera. Váyase a la raya. Deje su feminismo. Está correcto en los dos temas. Ambos casos, entonces, pues déjeme seguir diciendo la ingeniera. Pero en el caso de médicos y médicas, la médica es la correcta. Por estar las mujeres demandando tantos derechos, hay tantos problemas y los hombres van a terminar siendo homosexuales. ¿Qué justificación tiene la Procuraduría General de la República para mantener, recibiendo y administrando el 100% de los cobros de multas? Bueno, esa parte habría que preguntársela a ellos, pero la ley 63-17 establece que las multas, el 75% va a la Procuraduría General de la República y el 25% al Intrant. Todavía al día de hoy no hemos recibido estos recursos que al final son muy necesarios porque todo lo que nosotros hacemos, tenemos por ejemplo que reforzar las alcaldías y la policía de Dijeset en las diferentes demarcaciones que llegamos. Porque llegamos donde un alcalde y le decimos, miren, usted tiene que preparar un plan y tiene que hacer esto y tiene que hacer aquello. Y el mismo alcalde nos dice, bueno, pero ¿de dónde saco recursos para hacer todo eso? Y lo que el Intrant establece es que inmediatamente, pues obtengamos estos recursos, deben ir a ese apoyo, a esos programas de seguridad vial y de movilidad segura en todas las provincias que involucran tanto a las alcaldías como a la Dijeset. Y al final estos recursos van ahí porque lo que buscamos es salvar vidas. ¿Cuántos miembros tiene, yo no sé si usted sabe eso, pero ¿cuántos miembros tiene la Dijeset en Santiago? Porque aquí es el caso de un miembro de la Dijeset. Déjeme darle un dato de manera general. Para implementar una ley como esta, necesitaríamos cerca de 12 mil agentes a nivel nacional. ¿Y cuántos tiene? La Dijeset tiene 3 mil agentes, incluyendo la parte administrativa. Entonces, sí hay que reforzar esta policía, aunque no establecemos que el 100% sea únicamente con agentes, porque para esto está la tecnología. Nosotros tenemos listos, por ejemplo, los procesos que tienen que ver con instalar cámaras, que sean las que multen, no el agente, y así liberamos un poco la responsabilidad de la gente. Esta debe ser la tendencia, no se logrará en este momento, porque para esto se necesitan recursos, pero sí es lo que debe ocurrir. Aquello que llamamos ciudades inteligentes, a esto es que se refiere, que las ciudades puedan ser monitoreadas en todos sus ámbitos, seguridad, tránsito, transporte, a través de la tecnología. Y estamos pasando al nivel de ciudades sostenibles, que es un paso más avanzado que la ciudad inteligente. En Estados Unidos, que es el país de referencia para nosotros, todos los policías tienen derecho a multar a un conductor o a perseguirlo porque viole un semáforo y todo eso. ¿Por qué tiene que ser una policía especializada? Son nuestras leyes, ahí eso son nuestras leyes. Estos diputados son anacrónicos, no hacen nada bueno. Las multas falsas, ¿qué salida va a tener por fin? Mira, en este proceso que la Procuraduría tuvo que dar un paso atrás por haber establecido que la renovación del Marbete fuera en base al pago de las multas, nosotros teníamos un año, tanto Procuraduría, Dijeset y Elintrán, haciendo un llamado a la ciudadanía de que en línea revisaran cuál era su estatus. Es importante que lo hagan porque, ¿cómo sabemos que una multa es cierta o no? Si el mismo ciudadano no es el que hace el llamado de que tiene una multa que nos reconoce. Entonces la ley da una herramienta muy fácil, lo consultas, lo ves en el sistema de que esa multa no es tuya y puedes hasta enviar al Tribunal de Tránsito, que ya a nivel nacional hay cerca de 18, aquí en Santiago hay dos, y envías y dice no reconozco estas multas y el fiscal encargado de esta Fiscalía de Tránsito pues procede con la eliminación de la multa, pero hay que agotar ese proceso. Y pedimos a la ciudadanía que no lo deje otra vez para cuando se cumple el próximo año, sino que revise su estatus en la página de la Procuraduría y chequee si tiene multas o no impuestas y haga el proceso que hay que hacer. Yo tengo nueve y nada más reconozco seis. Bueno, pues entonces usted lo dice a sí mismo, pague esas seis que sí reconoce y esas otras tres envíela al Tribunal, a la Fiscalía de Tránsito. Y eso queda resuelto. Y todo eso por hablar por teléfono. Y la puede pagar en línea. Y un bendito DGC nada más esperando que yo llegue ahí para decirme, usted estaba hablando por teléfono. Digo, cuando ustedes vayan a hacer lo de las revistas, yo voy a ver qué ustedes van a hacer con todos esos miles de conchos, a ver si van a pasar un examen medianamente hecho. Esa es la idea y esa es la función, limpiar un poco nuestro parque vehicular, porque el 52% tiene más de 20 años. Imagínese usted. Bueno, gracias a Francesca de los Santos, que es la directora del Intran, el instituto que tiene que ver con todos los problemas de tránsito, la jefa de DGC, ella es en eso. La Matatana, si es que gracias por estar aquí. La jefa del Intran. Ella es la jefa de DGC también. Oye, la jefa. Una mujer manejando todo eso, ¿qué le parece? Esperen una mujer presidente, pero cuando yo no esté vivo. Yo te vivo cero mujeres en la presidencia. Terminamos el cafecito. Gracias y buen día. Gracias.